La bocina de la combi Despegar y aterrizar Los asientos reclinables La columna vertebral Despertar en una cama Diferente cada vez Recorrer el mundo entero Conocer solo el hotel No parar nunca Todo el año es rock and roll No parar nunca Todo el año es rock and roll El cuchillo en los oídos A ocho mil quinientos pies Una prueba de sonido De las once hasta las tres Sestejar tu cumpleaños Esperando en un andén Las mochilas en el piso Que le laden a Isabel No parar nunca Todo el año es rock and roll No parar nunca Todo el año es rock and roll Música Música Giran fuera de su quicio Los reloj Los relojes de Dalí Estaciones de servicio Música 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 Cuando todos Cuando todos se suben al barco Yo me tiro por las escaleras Soy el ciego que tengo a mi cargo Me candila mi propia sequera Tengo un cortocircuito en los cables Que me apaga y me prende la antena Y una floja señal inestable Que no creo que valga la pena Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del vencertor en desacato Cuando esté liviano de equipaje Voy a ser un libre pensador Llego partes del plano difusas Y mi orqueta de palo está rota Ya no entiendo el idioma que usan Los guerreros de nuestra patota Y me asusta seguir la manada Que defiende con uñas y dientes Viejas fórmulas equivocadas Que funcionan mecánicamente Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del vencertor en desacato Cuando prenda fuego a mi sin siña Voy a ser un libre pensador Hace un tiempo que estoy aburrido De dudar de mi propio criterio De partirme tomando partido Partido De tomarme las cosas en serio Cuando aúlla el murmullo mundano Cuando aúlla el murmullo mundano Desplomándose por las tornizas Sé que tengo papel de aeroplanos De las páginas de las noticias Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del vencertor en desacato Y en las filas del bando oponente Ya mandaron pedir mi cabeza Porque piensan que soy combatiente En una guerra que no me interesa Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del vencertor en desacato Voy a ser un libre pensador Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Abrir la caja con herramientas Y descubrir que sos un bueno para nada Oír los cuentos, pagar las cuentas Sacar el número en la fila equivocada Estamos enredados En nudos marineros Buscar por otro lado Salir de este agujero Ensayo y error 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 Por viado burro cabeza hueca A tropezar de nuevo con la misma piedra Gallina ciega a cara seca Tirar de nuevo hasta zafarse de la cuerda Carrera de embolsado Orejas que no escuchan Voy a morir encapuchado Sacarse la capucha Ensayo y error 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 Esta subimos de gusano mariposa Perderse del camino Cambiar el rumbo siendo Un contra peregrino Que va desaprendiendo Ensayo y error, ensayo y error Ensayo y error Ensayo y error Nadie es tan gran, nadie es tan vil En esta feria están cobrando el perejil Nadie es tan gran, nadie es tan vil En esta feria están cobrando Nadie es tan gran, nadie es tan vil En esta feria están cobrando el perejil Nadie es tan gran, nadie es tan vil En esta feria están cobrando Nadie es tan gran, nadie es tan vil En esta fe ya están cobrando el perejil Nadie está acá, nadie está aquí En esta fe ya están cobrando Regresar de otra otra noche Y dormirse de mañana Con el sol en la ventana Y el suplicio de los coches Voy volviendo sin apuro Desde un antro clandestino Saludando a los vecinos Que se van para el apuro Y abusan las noches Mi orquesta remol En funk, atroche y moche Mientras no sale el sol Mientras no sale el sol Contra el astro rey con suspiro En su ronda mañanera Y me arrimo a la catrera Como perro de vampiro Dar a Dios sin esperanzas Pobre gallo su estribillo Canto yo cuando él descanto Y me arrimo a la patrera Canto yo cuando él descansa Falta en mi balanza un plato Del reloj soy fugitivo Callejeando como un gato En las madrugadas vivo Para huir de mi calvario Y llenarme de endorfinas Tengo que velarme a China Donde duermen a mi horario Y abuchan las noches Mi orqueza de mol En fu A troche y noche Mientras no sale el sol 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 Charrúa De la sangre charrúa Herencia de su padre Mi abuelo viejo cacique Rumbazón y bachata Rumbazón y bachata de camisa Escalata al compás Mueve el esqueleto Mambo y cha 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 Cumbia Cumbia ron Y guaracha A pisar Cucarachas A sacar Le viruta El piso De los Y sus Boas Atravesando el muro Bocardel y pelo duro Le pinta la gallola Y se ríe de los guardianes Y en el patio La guinda Entra a girar tan linda Que vuelve a andar descalzo En la escalinata De planes Un mesien Mi padrino Negro Dandy Latino Ojalá Me le pareciera Un poquito más Que garzón Que baraja Año Luz De ventajado El tango Baila de Montmartre Hasta Montpaldas Es medio hermano del hijo Más loco que el hombre Que tuvo un homo Va de haber ingeniales Con astucia y con aplomo Desactivando las bombas Saltando campos minados Apagando los incendios Que vienen de todos lados El vintén El vintén Con calle Carpas Saca Quien Es quien Psicología Bolichera De tiro largo La noche entera El vintén Domina el paño Junai Sabe bien Como colar Un caldo grueso Y a quien le falta Un vintén Pa'l peso Su mesa es la Santa Sede De fieles y parroquianos Ahora carnavaleros Para tirios y trullanos Las sillas patas arriba Sobre las mesas durmientes Rezan su arcana tertulia Que los números no mienten El vintén El vintén Con calle Carpas Saca Quien Es quien Psicología Bolichera De tiro largo La noche entera El vintén Domina el paño Junai Sabe bien Como colar Un caldo grueso Y a quien le falta Un vintén Pa'l peso En sus paseos nocturnos Sale a lidiar con las fieras Las que viven enjauladas Y las que duermen afuera Noche por medio se cruzan Con las bestias y ambulantes Y la otra noche se ocupa De un tigre y un elefante El vintén El vintén Con calle Carpas Saca Quien Es quien Psicología Bolichera De tiro largo La noche entera El vintén Domina el paño Junai Sabe bien Como colar Un caldo grueso Y a quien le falta Un vintén Pa'l peso No es para mí este aplauso Para el vintén Vamos arriba Quisiera darte Mi bendición Mi bendición Tener un rayo milagroso Ser tu conjuro Tu sanación Un santo arcángel poderoso Pero apenas Brilla mi aura Y ando a tiendas Malherido Ahuyentando Mis fantasmas Pobres perros Pobres perros De maldío En el callejón Donde te perdí Sin caparazón Sin caparazón Ando yo sin mí Yo sin mí No he conseguido No he conseguido La conexión Con entidades celestiales Ni logro un pacto De salvación Que me libere De mis males Voy cargando Los petates Que encontré Por tu vereda Se me ríen Se me ríen Los orates Con los palos En las ruedas En el callejón Donde te perdí Sin caparazón Ando yo sin mí Yo sin mí Yo sin mí No hay No hay Varias bandadas Sin dirección Revoltean mi cabeza, pero no encuentran el corazón, por eso se decía interesan, me verás por la escotilla, saludando a los aviones, mientras tiro en tus orillas, mis botellas con canciones, en el callejón, donde te perdí, sin caparazón, ando yo sin mí, yo sin mí. He visto una ciudad que es una morgue de cristos con monedas, en sus bocas, que esperan con sus números sin nombre, una resurrección que no les toca. Un astillero gris de fabricantes, de barcos encallados en rincones, planificando formas elegantes, de no dejar volar a los aviones. Nadie jamás despega nunca de este barrio, porque la ley, la ley de Newton lo saplana. Nadie jamás se puede ir del vecindario, hasta que al fin se empuran todas sus manzanas. Aguran y predican el fracaso, y tienen su alegría en cautiverio, esperan que se mueran los payasos, así van a reírse al cementerio, bajando parolitos con hondazos, tirando las cometas en las vías, comiéndose entre sí piernas y brazos, en una sacrosanta eucaristía. Nadie jamás despega nunca de este barrio, porque la ley, la ley de Newton lo saplana. Nadie jamás se puede ir del vecindario, hasta que al fin se empuran todas sus manzanas. Nadie jamás despega nunca de este barrio, porque la ley, la ley de Newton lo saplana. Nadie jamás se puede ir del vecindario, hasta que al fin se empuran todas sus manzanas. Nadie jamás. ¡Aplausos! 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 ¡Cállense! 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 del hombre a su etapa de mono, a abrir el agujero de la capa de ozono, a pisar ese pedal aunque suene todo mal, en lo del gordo Gabriel, van golpeando la pared. ¡Cállense! 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 Madre Santa del Cielo, basta ya por favor, que se les prenda fuego, el amplificador. ¡Córtenles la corriente! ¡Bajenla, general! ¡Mangas de delincuentes! ¡Vayan a elaborar! ¡Cállense! 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 ¡Gracias! Si yo hubiera nacido en tu casa O si vos en mi casa nacías Si tuvieras mi plato y mi plata Y cambiáramos vida por vida Si tuvieras mi suerte y mi coche Y yo toda tu furia y tu ruina Temblarías de miedo en las noches Si me vieras cruzando tu esquina ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo te quiere ¡Malandra! Si la vida que a mí me sonríe Me escupiera el desprecio en la cara Puede ser que de frío y de hambre Algún día yo te arrinconara Y si yo le tirara a tu padre O tus hijos sin madre quedaran No podrías dormir con la infamia Pasa el día que al fin me encontraras ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo te quiere Hay un niño asesino perdido en las puertas del subter Ya es un tigre maldito Escapado del circo de un juez Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre En la línea fantasma El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! El mundo me hizo ¡Malandra! 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 No me dejes morir No me dejes matar No me dejes morir, no me dejes matar No me dejes morir, no me dejes matar Malandra Uno, dos, tres Con mi sangre el unfado, el barrio donde nací, por más que pasen mil años, siempre sabré que es así. Y aunque me sé del viento a veces lejos, por otras calles donde navegar, tengo mi alma dentro de tu espejo, volviendo a las orillas de tu mar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tengo tu risa y tu acento, tu forma de caminar, sigo contando tu cuento, desde el principio al final. Y aunque la vida cierre mis recuerdos, que el mapa cambie todo de lugar Y gente sabe que jamás me pierdo, y si me pierdo me van a buscar Y aunque me cede el viento a veces lejos, por otras calles donde navegar Tengo mi alma dentro de tu espejo, volviendo a las sonillas de tu mar Y aunque la vida cierre mis recuerdos, que el mapa cambie todo de tu mar Si su cabeza se alineara, con los latidos de su corazón Si en una delta despertara, sin su astrolabio de navegación Tendría que seguir su instinto, para salir del laberinto Tendría que dejar su mente, flotar un rato en la corriente Esa duquesa viva grande tú, con joyas y destellos Nadie sospecha que su sangre azul, refiere a los plebeyos Tendría que romper el mapa, y hacerle caso a su premonición Tendría que romper la tapa, y averiguar que hay dentro del cajón Tendría que seguir su instinto, para salir del laberinto Tendría que dejar su mente, flotar un rato en la corriente Esa duquesa viva grande tú, con joyas y destellos Nadie sospecha que su sangre azul, refiere a los plebeyos Desembanear, cortito ese cristal Desentrañar, la letra del manual Ese rufián sostiene la mirada, ese guardián la tiene custodiada Seguir la ruta de las golondrinas, y soñar ser puta como las gallinas Ese rufián sostiene la mirada, ese guardián la tiene custodiada Ese rufián sostiene la mirada, ese guardián la tiene custodiada Ese rufián Ese rufián temporal, con las dos alas lastimadas, hay tanto ruido en la ciudad, que nadie nunca escucha nada, no, no puede más, no puede más, vivir así no puede más. Ella creía que el amor, era un lugar donde quedarse, durante el tiempo que duró, esa mentira en derrumbarse, no, no puede más, no puede más, vivir así no puede más. No puede más, no puede más, vivir así no puede más. Con esa furia alrededor, y esa tormenta entre los ojos, cerró la puerta y terminó, con ese juego peligroso, no, no puede más, no puede más, vivir así no puede más. No puede más, no puede más, vivir así no puede más. Saber cambiar el mundo, salirse de las vías de ese tren. Poder cambiar el mundo, romper los muros que haya que romper. No puede más, no puede más, vivir así no puede más. No puede más, no puede más, vivir así no puede más. Vivir así no puede más. Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. Yo no soy de esa caraña, ni me quiero padecer. Si ninguno me acompaña, me voy igual, me voy igual, que pasen bien. Ríos de tirañas, miles de patrañas, que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso mi canción. Yo no soy de esa caraña, ni me quiero padecer. Si ninguno me acompaña, yo me voy igual, que pasen bien. Yo no soy de esa caraña, ni me quiero padecer. Si ninguno me acompaña, me voy igual, que pasen bien. Yo no soy de esa caraña, ni me quiero padecer. Si ninguno me acompaña, me voy igual, que pasen bien. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue. Colgando un tul en el perrechero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl. Mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo frecón. Soy el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el morguero oriental, el cantor de Arrabal, callejero que soñó con Dios. La trillera en papel, que me hiciera nacer morguero. Porque el año oriental, lai, 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 lai. El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa en extinción. Buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado, cantado a gritos de pregón. Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado. Llevando una canción que resucita y dice Soy el morguero oriental, el cantor de Arrabal, callejero que soñó con Dios. La trillera en papel, que me hicieran nacer morguero. Por qué el año oriental, lai, 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 lai. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue... Colgando un tono En el perchero del ayer perdido Fotos prisioneras en el fondo de un maú Y en la cruz, la noche azul En el camión, el estribillo latiguillo de un antiguo perico El mostrador, con el veneno del licor maldito Fotos y bandidos, bajo un código de olor Mi corazón en el camión Soy el mujer oriental, el cantor de Arrabal Callejero que soñó un tirón La pichera de papel que quisiera nacer Muy viejo Soy el mujer oriental, el cantor de Arrabal Callejero que soñó un tirón Que al pichera de papel que quisiera nacer Murguerón Murguerón y oriental ¡Gracias! Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo Hace tiempo que no sé nada de vos Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo Querido amigo, te escribo en el viento, una botella en el mar Una botella que con el tiempo, a las lenas se da Y llega, llega junto con el recuerdo Y llega, con este sentimiento ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuando va cerca más lejos ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar?